Hace meses que no actualizaba el escalofriante caso de Mario Lara. Durante la última entrega, Mario estaba totalmente convencido que tras aquella piñata, algo oscuro, desconocido y aterrador, se encontraba incrustada en ella. Y es que luego de rociarla con agua bendita y dejarla frente a cámara toda una noche, aquella piñata se encendía en llamas de la nada. Esa cabeza, pareciera que se ve como con un tipo de rostro, pareciera que se ven sus pómulos, lo voy a pausar un segundo y lo voy a acercar, esa imagen la voy a acercar porque me gustaría que vieran como toma forma de rostro. Desde aquella ocasión, se pensó que quizá y todo pudiera haber cedido en ese instante, sin embargo, con el pasar de los meses, la situación en la tienda de Mario, contrariamente a lo que se pensaba, parecía empeorar. La tienda Prepárate, porque a través de los siguientes minutos, revisaremos nuevo material que Mario Lara ha compartido y que sin lugar a dudas, resulta totalmente escalofriante, ya no solo por el hecho de presenciar situaciones en la tienda durante las madrugadas, sino porque además, están sucediendo incluso a la vista de todos, y peor aún, con manifestaciones a escasos metros de las víctimas. Ya en videos anteriores, habíamos sido testigos de cómo Mario Lara parecía estar viviendo en carne propia una extraña maldición, algo que pareciera no querer dejarlo en paz, alimentándose de sus miedos y haciéndose notar cada vez con más frecuencia, pero sobre todo, agresividad. Mario, empeoraba mental y físicamente, las noches eran eternas, el hecho de traer a su cabeza aquello que tanto lo mermaba a través de las cámaras de vigilancia, parecían estar consumiéndolo de a poco. De hecho, desde su canal en YouTube, Mario Lara compartía estas escalofriantes experiencias nocturnas. Más o menos en enero, donde yo tuve un lapso de varios días sin poder dormir ni un poco. En ese momento, yo empecé a tener manifestaciones en mi casa. Gracias a Dios, ya no ha habido manifestaciones en mi casa. Pero hubo un lapso, como aproximadamente de 15 días, donde empecé a tener manifestaciones en mi casa, fuertes. Veía sombras que estaban en... Yo duermo en una habitación, en un segundo piso, y hay una ventana grande. Entonces, una de esas manifestaciones que tengo clarísima, que no puede grabar. Pero yo me sentía esa noche bien mal, bien mal. Me sentía que algo estaba oprimiéndome. Y era de esas veces que no podía dormir. Y todos los días en la noche era lo mismo, de que sentía que algo me estaba oprimiendo. Y entonces yo estaba dándole la espalda al ventanal. Y yo sentía que había algo, se los juro. Yo sentía que algo me estaba viendo por el ventanal. Porque se siente, te lo juro que se siente cuando alguien te está observando así fijamente. Y sí vi, había una sombra afuera. Había luz de luna. Es por eso que pude visualizar una sombra de una persona que estaba prácticamente volando. Mario compartía su situación con el único fin de desahogarse. Sentirse de alguna manera un poco más tranquilo. Y es ahí donde gran parte de la audiencia le correspondía. Lo animaban. E incluso había quienes oraban por su salud. De momento, ocurría algo verdaderamente lamentable. Y que hizo pensar entre la audiencia que lo que rondaba en la tienda de Mario pudiera haber sido el causante directo. La noticia era alarmante. Una tienda cercana en la zona donde justo se ubica la tienda de Mario. Lamentable y misteriosamente se incendiaba, dejando dos pérdidas humanas. Algunos lo asociaban a aquello desconocido que se encontraba arraigado en la tienda de Mario con base a aquel inesperado incendio de la piñata. Sin embargo, también hay que considerar que bien, aquel incendio en la tienda cercana pudo haberse tratado de una simple e inquietante coincidencia. Mario comenzaba a desesperarse. Pero pronto llegaría la compañía a través de conocidos cercanos quienes llevarían a cabo ciertos rituales que ayudarían de alguna manera a controlar las oscuras energías. No obstante, aquello no cedía. Parecía tratarse de una poderosa entidad. Aquello comenzaba a inclinarse hacia el ápice de lo extremo y aterrador, asemejándose cada vez más a las características de un demonio. Un demonio. Mario compartía a través de su Facebook que luego de que un compañero aceptaba el reto de permanecer una noche al interior de la tienda, es como se daba cuenta de que aquello continuaba ahí y de que las cosas parecían empeorar a través de manifestaciones de tipo poltergeist. Por favor, atentos a la evidencia de aquella madrugada. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Pero las cosas no quedarían ahí. Aquel joven, en su intento por pasar la noche en la tienda de Mario y distraerse un poco de lúgubre ambiente, decide jugar a través de realidad virtual. Toda su atención visual se encontraba inmersa a través de las gafas de realidad virtual, cosa que afortunadamente le ayudó a no presenciar en vivo lo que a tan solo metros de él estaba por suceder, de lo contrario. No sabemos cómo pudieron haber terminado las cosas aquella madrugada. Enseguida te dejaré con el fragmento de grabación. Muy atentos. ¡Suscríbete al canal! Aquello que parecía tratarse de un niño iba más allá de eso. Mario estaba totalmente convencido en que aquello que se manifestó a través del cuerpo de un infante, describía fielmente el comportamiento de un demonio, y esto dado que suelen catalogarse como los maestros del engaño, adoptando distintas formas e incluso como este caso, a través del cuerpo de un pequeño, sobre todo para pasar desapercibido, inofensivo e intentar ganar la confianza de su víctima. La última actualización en el caso de Mario es totalmente desconcertante. La cámara de vigilancia instalada en la parte posterior de la tienda captaría el momento exacto en el que una de sus empleadas le tocó vivir una de las peores y aterradoras experiencias de su vida. Prefiero no dar más detalles y que seas tú mismo quien sea testigo de esto. Muy atentos. Algo la tomaba del pie. Literalmente, la arrastraba hasta la parte donde, si bien recordamos, se encuentra resguardada aquella entidad. De hecho, Mario Lara, a través de un directo en YouTube, muestra evidencia de la espeluznante marca que quedaría impregnada en el pie de la joven. Y aquí se ve esto con una manita así, como dedos. De esta manera, pudiéramos confirmar en que lo que habita en la tienda de Mario realmente es una entidad demoníaca. Una entidad que ocasiona disturbios en el perímetro de la tienda e incluso a transeúntes. Se quedó grabado. Es un señor que iba pasando fuera de la tienda y se desmayó. Se desvaneció cuando iba pasando por acá fuera de la tienda. Entonces, pues le pusimos una silla y le dimos agua, le echábamos aire. Y cuando volvió en sí, le dije, ¿qué le pasó, señor? Y me dice, y me decía, me decía así con su nombre, el diablo, el diablo. Me decía así con su nombre, el diablo, el diablo. Me decía así con su nombre, el diablo, el diablo. Una entidad demoníaca que por lo visto sería difícil de controlar y que además pareciera tomar fuerza con el paso de los días. Un hecho lamentable y que irremediablemente Mario tendrá que enfrentar para vida de no caer entre sus manos. Seguramente en los próximos días, Mario compartirá nuevos registros del caso. Estaré pendiente de ello y me gustaría de igual forma compartir las consejos que pudieran ayudarle a sobrellevar la situación. Abajo en la descripción de este video te dejaré sus redes sociales. Sígueme en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Igualmente te dejaré enlaces en la descripción de este video. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.